¿Qué significa que el PSOE pacte con el PP renovar el Consejo General del Poder Judicial? ¿Es una buena noticia para la democracia? Cinco ideas para entender el pacto del bipartidismo en el Consejo General del Poder Judicial. Lo primero, ¿qué es el Consejo General del Poder Judicial? Seguro que has escuchado que esto va de elegir a los jueces, ¿no? Que los jueces son elegidos por los jueces. Pues no. En España, a los jueces no los elige nadie. Ganan su plaza por oposición. El Consejo General del Poder Judicial no son los jueces, es el gobierno de los jueces. Es decir, es el órgano que rige uno de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial. En democracia, todos los poderes emanan del pueblo. En España, que es un sistema parlamentario, el pueblo elige al Parlamento en las elecciones y el Parlamento, el Poder Legislativo, a su vez, elige al Presidente del Gobierno, el Poder Ejecutivo y a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Dos. El pacto es un premio al lawfare que se ha ejercido durante todos estos años. Tras denunciar la máquina del fango y anunciar una regeneración democrática, Sánchez pacta el Consejo General del Poder Judicial con la misma derecha judicial que ha trabajado y sigue trabajando contra la democracia. Un mensaje de impunidad que hará que el lawfare, lejos de parar, vaya a más. De hecho, ya está pasando. Solo cuatro días después del pacto, hemos sabido que el Tribunal Supremo se niega a aplicar la ley de amnistía a los líderes independentistas catalanes, yendo frontalmente contra la voluntad del Poder Legislativo. Tres. Con el pacto que han alcanzado, el PP y el PSOE se reparten el Consejo General del Poder Judicial 10 para ti, 10 para mí. ¿Es eso una renovación? ¿O una foto que nos retrotrae 10 años atrás? Más que una renovación, es una prolongación de la misma situación que ya teníamos. Un Consejo General del Poder Judicial convertido en una trinchera del bipartidismo para que nada cambie en España. El PP y el PSOE representan juntos no más del 65% de los votos emitidos y apenas un 45% del electorado real. Pero se han puesto de acuerdo para repartirse el 100% del órgano, excluyendo a otros sectores políticos que representan a millones de personas. Se creen que el país es suyo. Cuatro. ¿Había otra solución? Sí. Ahora mismo es más difícil elegir a un vocal del Consejo General del Poder Judicial, mayoría de tres quintos en el Congreso, que al presidente del gobierno. Mayoría absoluta en primera votación y, si no se alcanza, mayoría simple en segunda votación. La mayoría reforzada de tres quintos para elegir al Consejo General del Poder Judicial era un sistema diseñado para otra realidad política y que podía tener sentido cuando existía el bipartidismo, para que un solo partido no pudiera controlar el órgano, aunque sacara mayoría absoluta. Pero ya no tiene sentido. La clave era cambiar el sistema de elección para adaptarlo a la nueva realidad parlamentaria y que se pueda elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial por mayoría en segunda votación, en caso de bloqueo, como al presidente del gobierno. El PSOE llegó a estar dispuesto, pero finalmente se echó atrás. Vamos a detener el reloj de la reforma del Consejo General del Poder Judicial para poder llegar a un acuerdo con ustedes. Han esperado seis años hasta que han podido hacer lo que siempre han querido, repartírselo con el PP. Y el PP lo estuvo bloqueando porque pensaba que ganaría las elecciones, pero al final ha accedido viendo que, con el pacto, conserva el control del órgano, ahora incluso con más intensidad, porque tendrá capacidad de vetar cualquier decisión. ¿Por qué? Porque el pacto establece que cualquier decisión que adopte el Consejo General del Poder Judicial ahora tendrá que ser también con una mayoría de tres quintos dentro del propio órgano. Eso significa que el PP podrá vetar cualquier nombramiento que no le guste, por ejemplo, en el Tribunal Supremo o en el Constitucional. Mandan, aunque no gobiernen, y están muy, muy contentos con lo firmado. Lo cierto es que ayer unos tenían cara de triunfo y otros tenían cara de derrotar. Cinco, y lo más importante, ¿qué significa este pacto políticamente? Que ahora empezaremos a ver lo que el PSOE llama geometría variable. Pactar las cosas serias con la derecha y cuatro chorradas sociales con la izquierda parlamentaria. Lo que siempre quisieron. Pero que la actitud de Podemos y la alianza que construyó con ERC y EH Bildu le impidieron en la anterior legislatura. Ahora ven vía libre para hacerlo y comienza una nueva etapa de pactos bipartidistas. Lo que se conoce como Gran Coalición. Que, casualidad, el mismo día del pacto del Consejo General del Poder Judicial se firmó también en Europa para aplicar el régimen de guerra. Y cuando el PP y el PSOE pactan, ¿te acuerdas de lo que pasa, no?